Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este martes 28 de septiembre de 2021, en la semana 26 durante el año. El Santo Evangelio de este día es de San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, podemos llamar a este pasaje el Evangelio del Perdón Sincero. Evangelio del Perdón Sincero. Cristo manda a sus apóstoles a prepararle el camino para avisar a la gente de ese pueblo que iba a parar allí. Pero esas personas de Samaría, en lugar de descubrir a Cristo, entre el grupo de viajeros, solo se fijaron en que tenían intención de ir a Jerusalén. En ese tiempo los samaritanos no se hablaban con los demás judíos que bajaban a Jerusalén. ¿Qué ofensa para Cristo? Por eso los apóstoles le preguntan si quiere que pidan que les caiga fuego del cielo. Esta propuesta de los apóstoles molestó más a Cristo que la ofensa recibida por el pueblo. ¿No vino Cristo a predicar el perdón? ¿No vino Cristo a morir por amor a toda la gente de ayer, de hoy y de siempre, para salvarnos y llevarnos al cielo? ¿Cómo pues iba a permitir que una pequeña ofensa mereciera un castigo así de grande? No, y dice el Evangelio que Cristo los reprendió enérgicamente. Por tanto, mis queridos hermanos, aprendamos de Cristo a perdonar, pero a perdonar de corazón, si nos cuesta, nos cuesta. Pero si pedimos ayuda a Cristo, nuestro corazón se liberará de un peso enorme, respirará paz, la paz que sólo Cristo da a los que se la piden, y luchan por conseguirla y mantenerla. Perdonemos hoy a aquel que nos ofenda, a ejemplo de Cristo, que murió en esa cruz y se ofreció como víctima al Padre, tanto por los que le iban a amar, como por los que le iban a crucificar. Jesucristo quiere recibir, quiero recibir en mi corazón con sencillez, apertura y amistad. Me pongo de rodillas ante Él y le pido y le digo que acepto su reino. Señor, quiero configurar toda mi vida con su Evangelio. Quiero cambiar mis criterios, mis reacciones altameras, para que todo lo que haga, lo haga por amor. Quiero saber agradecerle y valorar a tantas personas santas que ha puesto en mi camino. Mis queridos hermanos y amigos, pidámosle al Señor Jesús, a la Santísima Virgen, a su corazón inmaculado, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al Beato Carlo Acutis, patrono de nuestro canal, que tengamos nosotros también, que tengamos esa disponibilidad, perdonar a quien nos ofenda, a ejemplo de Cristo. Que sabiendo que iba a entregar su vida con nosotros, también nosotros estemos dispuestos a seguirlo y amarlo de corazón a Él y ayudar y tender una mano a nuestro hermano, que así sea. Gracias. 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 Gracias.